A esta exposición. Primero agradecerles por la presencia y por la atención a esta invitación. Para nosotros, como subgerencia de estudios, es de mucha importancia dar a conocer el resultado de este trabajo que ha sido prácticamente el principal trabajo que ha desarrollado la subgerencia de estudios definitivos en el presente año. Se trata de un proyecto de media envergadura. Sin embargo, a nivel del gobierno regional, por administración directa, me parece que es el primer proyecto que se hace de semejante envergadura. Nos estamos refiriendo al proyecto o al estudio definitivo del proyecto Mejoramiento del Complejo Deportivo El Olivo para el Desarrollo de las Actividades Deportivas en el Distrito de Abancay, Provincia de Abancay, Ciudad Azulipa. Los que vivimos en Abancay sabemos que este es un proyecto de larga data que está siendo esperada por nuestra población. Y bueno, en lo que nos corresponde como subgerencia de estudios en el presente año, como ya lo he manifestado, hemos venido desarrollando este estudio definitivo y ya tenemos el producto final. Durante el proceso hemos estado teniendo conversaciones con los diferentes actores que han participado en el desarrollo de este estudio, desde incluso la fase de preinversión. ya que cualquier indicación que se tuviera que plantear durante el desarrollo del estudio definitivo era necesario que conozcan a estos actores para que en esta etapa final no haya un retroceso en el desarrollo del proyecto. Entonces, tengo que saludar a todas las personas que han estado involucradas tanto en la formulación como en la evaluación como en el proceso del desarrollo de este estudio definitivo por la participación con la que han puesto su grano de arena en este proyecto. Tengo que también agradecer la presencia acá del equipo de asistencia técnica ha sido de un aporte muy importante para nosotros el apoyo permanente del arquitecto acá para sacar adelante el proyecto. Tengo que comunicar que el equipo está conformado por profesionales de diferentes ramas, también de experiencias diversas, tenemos profesionales de amplia experiencia como también profesionales nuevos y personal de apoyo y eso ha requerido de que en el proceso de la formulación del proyecto también se haga un trabajo de enseñanza-aprendizaje. Muchos de los que hemos participado en este proyecto no habíamos tenido, como ya lo dije antes, una experiencia similar. Es una experiencia novedosa de repente para cada uno de los que hemos participado en la formulación del estudio definitivo y finalmente ha sido logrado. Ha sido logrado con el aporte de todos los que están acá presentes y el motivo de esta reunión es justamente dar los detalles finales, sobre todo a los miembros de la CRAE, para que emitan el dictamen final sobre la aprobación de este proyecto. Entonces, hemos preparado un pequeño programa que lo vamos a ir desarrollando gradualmente. y señores ingenieros de la CRAE, de la CARE, de la CARE, de la CARE, de todos los invitados que están esta tarde. Básicamente lo que, bueno, en realidad esta parte de la exposición, que es muy cortita, estaba orientado básicamente a los profesionales de la OPI, quienes son los encargados también en compatibilizar el desarrollo de este trabajo. Así que lo que hemos hecho es un comparativo de lo que está planteado en la actividad con respecto al estudio definitivo, que es este expediente técnico. Bueno, tenemos al lado izquierdo lo que está planteado, el SNIF, y al lado derecho están lo que se ha logrado en el expediente técnico. Tratando eso, sí, aclarando de que se ha compatibilizado todo lo que dice, como pueden ver al lado izquierdo, en el tema del SNIF, es bastante pobre los detalles, porque ya en el desarrollo de la actividad técnico, obviamente hay que detallar con mayor profundidad, pero estamos cumpliendo todo lo requerido en la parte del SNIF, y no tenemos, como es el casco, en todas las unidades. Entonces, tenemos las metas que se tienen ahí, algunos ambientes también desarrollados, tal como podemos observar. La siguiente, por favor. Esto es con respecto a la piscina. Igualmente, hemos tratado, vuelvo a reiterar, esta pequeña charla era básicamente para la OPI. Creo que está, no está la ingeniera Madena, tampoco el ingeniero Romulo, quienes son los que, con quienes hemos estado trabajando también al inicio, viendo algunos puntos, algunas incompatibilidades, que nos han estado llenando también a salir de algunos defectos, que en realidad han sido aceptados por ellos también, que al decir alguna cosa más del estudio. Pero ya entenderán que a nivel del expediente técnico, tenemos que compatibilizar lo que dice el SNIF, como también lo que dicen las normas, y lo que se tiene desarrollado al expediente técnico, y pueden ver ahí a mucho más en detalle todos los ambientes que tienen que estar, y que se requieren también. Yo creo que, bueno, el siguiente, por favor. Bueno, el CEA, que es la edificación prácticamente administrativa, pero en esta parte tenemos también un espacio para los dos ambientes, está de los comedores, están los hospedajes para los deportistas que tengan que llegar a hacer uso de esto. Igual, igualmente hemos tratado de cumplir todo lo que está indicado en el SNIF. Presidente, por favor. Bueno, este es el CEA, continúa el CEA, porque el CEA tiene cuatro niveles, y eso es lo que tenemos acá. Presidente, por favor. Bueno, esto de las losas, la losa de la ejecución física, es de dos años, es para 24 meses. Pero, la siguiente, por favor. Esta es la que está en el programa, en el estudio definitivo, que es para 37 meses. Bueno, la pregunta saldría inmediatamente, ¿por qué más está ahí? Pero hay una explicación que nosotros tenemos que dar, porque si se ha programado en 36 meses, básicamente es por la asignación presupuestal del proyecto, que tiene que ser en estas etapas o en estos años. Pero eso yo creo que puede ser un trabajo para la alta dirección, que puedan gestionar, que se pueda hacer en menor tiempo, esta asignación presupuestal, desarrollarlos en los tiempos que están planteados, ahí lo tenemos para cada unidad, lo que nos lleva más tiempo es el campo de fútbol, es obvio que se puede hacer en menos tiempo, como vuelvo a reiterar. Este presupuesto, según el SNIF, llega a 38 millones 061 mil 073. Ese es el presupuesto por la cual se tiene en el estudio de efectividad. La siguiente, por favor. Este es el monto a donde hemos llegado, en el expediente técnico, de 40 millones 730 mil 036.24, que como ven al lado derecho, hay una diferencia de 7.012% con respecto a lo que se tiene en la primera acción, en el estudio de efectividad. Creo que estamos, por eso les dije que esto era más orientado a los profesionales de la OMS, para que ellos evalúen. Porque el riesgo que tenía este proyecto es que los costos sean por encima de los límites que señalan las normas correspondientes. que se le dan como una biología sobre el sur el sur el sur el sur el sur el sur el sur. La cual implica el desarrollo del sur el 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 sur. La primera plataforma es la plataforma de Poder Estudar, a la cual accedemos a las calles de Vizuela y a la parte inferior de la avenida Panamá. La segunda plataforma es la parte superior de la avenida Panamá, empezamos también con la avenida Nostradam. Y a través de los tres niveles, digamos, la organización del conjunto merece precisamente a dos ejes. Dos ejes que han sido nuestros ejes funcionales que nos han marcado desde el comienzo de la organización funcional de este conjunto. Como se puede apreciar, el terreno con el que contamos es de dos hectáreas y media aproximadamente. Entonces, tenemos tres determinantes que han sido para todo el equipo, tres pies forzados prácticamente que teníamos que superar, el cual ha sido la tecnología. La segunda ha sido las metas propias del proyecto, el cumplir al 100% y como ya lo mencioné mi ingeniera anteriormente, se ha logrado cumplir con todas las metas del conjunto. Y dentro del cumplimiento de las normas, también cumplir con el reglamento nacional de edificaciones, específicamente con la A-130 y la A-120. La A-130, según el reglamento, es todo el sistema de evacuación y seguridad, que un conjunto funcional de estas características debe de cumplir al 100%. No puede ser por ningún motivo evadido y al mismo tiempo la A-120, que es el sistema de accesibilidad para personas con movilidad reducida, o sea, discapacitadas. Están solicitadas en dos partes debido a la disponibilidad de terreno. Tenemos en la parte baja las tres losas de fulbito, la losa multideportiva, de básquet, de boli, y en la parte superior, al costado del SEAL, tenemos la losa de tenis y la losa de montón. Adheridas a esa tenemos otros ejes ya de manera secundaria, ya de manera secundaria, que están resaltadas de color amarillo, a través de los cuales también se han podido organizar las unidades funcionales. Y que es el tema de desagüe y lo que estamos hablando del sistema de agua plurial. Si bien es cierto, hemos trabajado unidades por unidades, esta es la unidad de la piscina, al costado viene la unidad del SEAL. Entonces, nosotros habíamos trabajado cada unidad funcional independientemente. Entonces, cada una de ellas, obviamente tiene su propia, como les he dicho, todos los colectores nacionales, ha considerado la alimentación para estas áreas que están muy cercanas, que obviamente han surgido posterior a mi planteamiento general. Y obviamente se dispone con todo eso, ¿no? Se dispone todo lo que es los colectores igual, desagüe, agua, que es más claro. En el tema de lo que son la evacuación pluvial, también lo hemos trabajado a nivel de unidad funcional. Y, obviamente, a nivel de las bajantes, solamente hemos trabajado todo lo que son laterales. Se ha tenido que, bueno, se ha tenido que trabajar básicamente al mismo sistema que el estadio, por ejemplo, ¿no? Habíamos hablado de una presentación máxima a nivel de toda esta área. Y considerar áreas aferentes, porque esos drenajes tienen que trabajar como una especie de alcantarilla, al 25 o al 15% de su diámetro general. Entonces, utilizando, obviamente, todos los cálculos necesarios, estamos trabajando con tuberías del 4. En los laterales y los colectores principales tenemos como unidad funcionales. Esta potencia, o este transformador, va a ser el 100% con una proyección de un 25% más de consumo futuro. Ahí tenemos las componentes principales de toda la subestación con paso. De acuerdo a los requerimientos de la normatividad, se ha considerado... Este proyecto de red de imagen, como lo llamamos normalmente en las cuestiones técnicas, está aprobado por la Concesionaria de la Industria Este, bajo una resolución de conformidad del proyecto. Provee, más o menos, un consumo total de 400 kilómetros. Viendo a la necesidad de las proyecciones futuras, está considerando una subestación de 500 kilómetros. Los alimentadores que se tienen a cada unidad funcional cumplen con los requerimientos mínimos y la capacidad suficiente para abastecer toda la carga necesaria de cada unidad funcional. Por estas instalaciones especiales. Las instalaciones especiales van a permitir y van a poder determinar el grado de riesgo que pueda tener este complejo deportivo. Estas instalaciones especiales van a ser instaladas en un centro de control y monitoreo que va a estar ubicado en la parte norte, al borde de la avenida Perú. Este centro de control y monitoreo va a contar con monitores que van a estar asociados a un servidor que va a poder contener y distribuir la información en todo el complejo deportivo. ¿Qué quiere decir con la distribución de información? Quiere decir que se van a instalar circuitos cerrados de televisión en todos los puntos críticos y así el especialista lo ha recomendado. A su vez, se van a poder analizar estas imágenes y obviamente determinar el grado de riesgo que pueda tener cualquier incidente. Este centro de control y monitoreo se va a ubicar en esa parte, en la parte norte de todo el complejo y va a tener una estructura basada en fibra óptica. ¿Qué quiere decir? Una estructura basada en fibra óptica con terminales en gabinetes de comunicación que a su vez estos gabinetes van a distribuir la red a puntos estratégicamente ubicados.